Sorteo desde la primera cuota y no pague más. Club San Jorge es gente que usted conoce. Sale el equipo al vicereste, va tocando la Mascherano en dirección a Jense, cruza la raza central. Pide Emiliano Insúa por la izquierda, levanta Jense a la derecha para Jonás Gutiérrez. Jonás la paró con el pecho, se va a buscar con Messi. Se viene Jonás a tocar primero en dirección a Aymar. Aymar se junta con Jonás, deja otra vez para su número 17, Jonás atrás para Mascherano. Toca a la Argentina, Mascherano juega para Jonás. Jonás se manda por el medio, busca la diagonal. Se frena pero la pierde frente a la marca de Vargas. Vargas tirándola para Callito Ramírez. Ramírez que elimina a Mascherano. Se viene sobre el círculo central, la pone sobre el área. Marca ahí Schiavi sacando la pelota de Schiavi justito en dirección a Jonás. Jonás que dio la pelota sobre la entrada de Aymar. Aymar para Messi, Messi para Aymar. Se mueve Higuaín, se viene Aymar, la pone para Higuaín. Está, está, está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino Higuaín! El pipita Higuaín de derecha. Un gran pase de Aymar. Una genialidad de Pablito. La entrada de Higuaín. Y a los dos minutos el primer gol del partido. Banderas argentinas. Diminuce el desencanto. Argentina 1, Perú 0. Ahora todo será más fácil. Perú puso mojarle la oreja a la Argentina y le salió muy caro. Higuaín tiró una diagonal, Made in Real Madrid. Aymar puso un pase de sus mejores tiempos de la cancha de River y la Argentina se saca a las urgencias. Pasó una hora del gol que imaginábamos y a Argentina le costó un Perú. Sale por la izquierda Vargas. Marca de frente Schiavi. Rechaza una pelota que vino a tomar otra vez por el costado Torres. Torres tocándola adentro para el cachito Ramírez. Cachito a la derecha que pasa. Los perotas cuando vienen ahora. Y no para Solano pero cierra Emiliano Insúa. Insúa para el autor del gol. Se viene el pipita Higuaín para el medio. Pica. Pero no pueden marcar sin Paul. Qué protesta además Jonás. No tiene razón. Busque posición. No se quede sin nadie. Vaya con un peruano. Tiro libre. 43 minutos 30. Los peruanos no tiran centro ni por necesidad. Salen tocando. Es una cuestión de sus convicciones. Ahí llevando la pelota a Prado. La tiran para el Chorri Palacio. Juega con Vargas. Vargas dejándola por la izquierda para Cachito Ramírez. Otra vez para Vargas. Vargas la protege. Pasó entre dos. Se va Vargas. Vargas tocando adentro para Torres. Torres a Ramírez. Pero la saca a la Argentina. La tiraron para Messi. Llega primero para defender. Y tocar la pelota atrás Alberto Rodríguez para su arquero. Lana de vidrio y Sober. La mejor aislación para tu casa y tu bolsillo. Conseguí toda la línea de productos SICA en Casa Saro. 44 minutos de 48. El árbitro anda mirando el cronómetro. Mandaron para Cachito Ramírez. Le quedan cuatro minutos en todo caso del partido. Van jugando la pelota hacia atrás sobre el círculo central. La pierde Perú. La recupera Prado. Sale Prado entre los tres argentinos. Se la lleva Prado. Sigue tocándola por la becha para el chorri. El chorri sobre la entrada de Farcán. Tiró cruzado. Tapó con las piernas. Romero. Salvó Romero. Pero le queda otra vez al marcador Prado. Tiró centro. Arriba para buscar la pelota de zurda dentro del área. El Cachito Ramírez cabeció. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. A los 45 minutos. Gol peruano. Les digo que por la cortina de agua prácticamente no se pudo apreciar quién remató en definitiva. Pero tiene que haber sido en la entrada final de Bayón con Torre. Empata Perú. El partido 1 a 1. 45 minutos del segundo tiempo. Tabla de posiciones, por favor. Por la, por la, por la, por la. Afuera. Afuera. Muy cerca contra el Caño Derecho. 40 minutos. 1 a 1 en Ecuador. Argentina ahora tiene 23 puntos. Ecuador está cuarto. Argentina queda quinto. Y Uruguay a un punto de Argentina. Rengifo al final. Como contra el equipo uruguayo. Eso convirtió el gol peruano. 1 a 1. El desencanto. La decepción. La desesperación. La Argentina. Vamos a ver a qué está obligada el miércoles. Ahí va con todo la Argentina. Busca dentro del área tirándose. Tratando de fabricar un penal. Insúa busca la pelota de nuevo la Argentina. Se le escapa afuera. 46 minutos de 48-49. Se hace el saque de costado. La Argentina dramáticamente se tira a buscar la victoria. Va Palermo. A el arquero que domina. Toma Leao Butrón. Sacándola afuera. Sobre la punta izquierda. Otro saque de costado. El biceleste. Hay mundial para Bielsa. Chile le ganó 4 a 2 a Colombia. Y se clasificó. Tiene que sacar puntos Argentina en el centenario. Si no estará fuera del campeonato del mundo. Sin importar lo que pase entre Ecuador y Chile en Santiago. El saque de costado. Va la pelota sobre Messi. La perdió. La recuperó en un rebote. Toma Messi abriendo juego sobre la izquierda. Se tira a ganar la Argentina. Ahí va Schiavi. La cabeceó Palermo. La quiere levantar de Micheli. Al córner. Consigue devolverla Zambrano. Tiro de esquina argentino. Corre Insúa. 46-30 de 48-49. Enseguida estamos con el final en Ecuador. Porque ese partido viene dos o tres minutos atrás. El córner. Un cambio en Perú. El árbitro le dice a Cachito Ramírez. Salga por acá. Salga por acá. Empató Rengifo para Perú. Está en uno a uno. Quedarán dos minutos en todo caso. Se va de la cancha a Cachito Ramírez. Quien entra. No importa demasiado. La rosa me parece, Víctor Hugo. ¿Cómo? La rosa. El 14-4. Viene el córner. Un rechazo le queda a Di María. Va a tirar centro de Zurda. Entró Palermo. Entró de Micheli. Arremetió para rematar Insúa. Tiró. Un rebote. ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! Argentino Palermo tenía que ser Martín Palermo. Tantas veces me mataron. Tantas veces me moría que estoy resucitando. Siempre arriba. Siempre vuelve. Después de 10 años sin selección. Palermo viene a dar la victoria más importante de los últimos tiempos. En el último afán argentino. En la última pelota que no se veía por la lluvia. Tocó de Zurda sobre el arco desguarnecido. Para ganar el partido Martín Palermo. Lo pedía la gente. Lo pedía el pueblo. Y entró el goleador del pueblo para señalar. El segundo gol y la victoria. Entraron todos los suplentes. Y Maradona abrazados a la cancha. Dan un nudo azul bajo la lluvia. Para celebrar un triunfo que adquiere ribetes dramáticos absolutamente inesperados. Le gana la Argentina al Perú por 2 a 1. El gol decisivo de Martín Palermo. Cuando un tiro de la mitad de la cancha de los peruanos. Pega en el travesaño rozando en la mano de Romero. Y el árbitro dice que será córner. Córner para Perú en el último instante. Al mover remataron desde el círculo central. La pelota viajó. Cruzó la lluvia. Y el arquero alcanzó a rozarla con sus dedos. Además pegó en el travesaño. Córner para Perú. Lo último del partido. Córner para Perú. 49 minutos. Esta y se termina. Toda la Argentina defendiendo en el área. Va a venir el centro. Va a venir la pelota desde la punta derecha. Un zurdazo de Vargas. El centro reenjejo. El rechazo. La busca. Terminó el partido. Pita el juez. Ha ganado la Argentina. Entre los suplentes. Se abrazan con los jugadores. Lo buscan a Palermo. Destino de héroe. Hombre de película. El muchachito de la película. En el final. Da el triunfo a la Argentina. Argentina 2. Perú 1. Es todo dramático lo que sucede. Los jugadores parecen estar festejando el mismísimo campeonato del mundo. Y no un partido que le abre la posibilidad de ir al Mundial. Esta es la alegría que sienten los jugadores argentinos. El empate casi sobre el final del partido. ¿Cuántos minutos iban cuando igualó Perú? 45. 45 cuando empató Rengifo de cabeza. Y me parece que un poquito más. Y el juego sigue. Y un córner para la Argentina. Y una pelota que remata y suba. Que cruza el área chica. Y que Palermo consigue tocar de zurda para convertir el gol del triunfo. La Argentina sigue en carrera. Me voy a Ecuador con el relato de Jorge Arcapalo. Quedan dos minutos y medio. Se empatan uno a uno con el de Valencia. Y de Luis Suárez que ya no está en el rectángulo. La deja escapar el capitán Iván Hurtado. Saque de fondo para Ecuador. Lo va a hacer el arquero Lizaga. Temperatura justa por más horas. El termo es Lumilagro. Y Lumilagro va con voz siempre. Largo el saque del ex arquero de Gilme. La peina para un costado como se puede. El grandote Castillo atropella a Elison Mendes. Picho otra vez de Castillo. Pelota a la izquierda para el que más sabe. El 13 es Jefferson Montero.